Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Por el contrato del obelisco, para el 12 de diciembre se realizará audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Convenio del gas domiciliario fue liquidado entre la empresa de gases del Oriente y la administración departamental. Pasó en primer debate en la Asamblea Departamental la creación del Fondo de Cuenta de Vivienda de la Gobernación de Arauca. Autoridades encubiertos iniciaron los operativos para contrarrestar el contrabando de licor durante el fin de año. Secretaría de Hacienda Municipal espera subir los recaudos de impuestos durante el mes de diciembre para girarles los sueldos a los funcionarios del Consejo Municipal. Y para este 12 de diciembre quedó fijada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a varios funcionarios de la Gobernación del Departamento de Arauca involucrados en la investigación por el contrato de construcción del Monumento al Bicentenario. Nuevamente la administración departamental se ve en un escándalo jurídico, esta vez con el obelisco. Para el próximo 12 de diciembre se realizará la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento para algunos funcionarios de la Administración Departamental involucrados en la construcción del obelisco del municipio de Arauca. Los funcionarios tendrán que presentarse ante el Juzgado II de Infancia y Adolescencia con funciones de control de garantía. Al parecer allí la Fiscalía General de la Nación solicitará la medida de aseguramiento contra ellos por algunas irregularidades en la contratación. Según una fuente fidedigna de la Fiscalía General de la Nación, esta obra se inició su construcción sin los respectivos permisos y licencias para su ejecución. Los funcionarios implicados son Marisol Padilla, asesora de Cultura Departamental, Omar Cisneros, quien es el que formula los proyectos de la Oficina de Cultura, el director de la unidad de contratación es de Alcadena y la exsecretaria de Educación Departamental Yolanda Montes. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer que al parecer la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, por la obra del obelisco que se construye en el municipio capital. Y fue liquidado el convenio para el gas domiciliario en el departamento de Arauca entre la empresa Gases del Oriente y la Administración Departamental. 16.000 millones de pesos están en una fiducia. El convenio de la gasificación para el departamento de Arauca con la empresa Gases del Oriente fue liquidado y los 16.000 millones de pesos se encuentran en una fiducia. Efectivamente tuvimos un debate interesante donde se solicitó un informe frente al proceso de la gasificación en el departamento de Arauca y de acuerdo a lo que se expuso pues definitivamente hay un convenio que se había hecho inicialmente con Gases del Oriente donde ya prácticamente se liquidó e igualmente hay una fiducia, hay una fiducia que corresponde a unos compromisos pactados con Ecopetrol, con el mismo oleoducto que en su momento funcionó como fue Bicentenario y que hoy se llama oleoducto de los llanos. La Administración Departamental buscará el rescate de los dineros que se encuentran en una fiducia para poder iniciar de nuevo este proyecto. Eso es lo que queremos rescatar en este momento después de todo ese proceso que se vivió donde desafortunadamente Gases del Oriente plantea que no hay un cierre financiero para ellos ejecutar precisamente este recurso y a raíz de esto en cabeza del señor gobernador algunas reuniones que hemos venido realizando, que hemos podido participar le hemos solicitado que llevemos al ministerio un tema claro, una propuesta clara donde le permita con estos recursos y de repente hacer un esfuerzo dentro del mismo conglomerado de empresarios del departamento de repente podríamos hablar de una propuesta que permitiera ejecutar estos recursos y a la vez poder hacer una dinámica que siempre he querido y que es el sueño de Carlos Hernández como diputado y como integrante de la sociedad araucana que estos recursos queden circulando en el departamento. Para el diputado Carlos Hernández con el proyecto de gas domiciliario solo lo que quedó fue una experiencia. Definitivamente lo que nos quedó hasta el momento es una experiencia que ya nos va a llevar a corregir posibles errores que se cometieron en ese transcurrir pero que hoy más que nunca se tiene claro hacia donde tenemos que orientar el departamento en temas del gas domiciliario. Este convenio fue liquidado y lo que se busca es que los recursos no se pierdan. Esa es la primera fase de todo lo que se nos viene. Inicialmente lo que tenemos es que liquidar pero liquidar con garantías. Liquidar de tal manera que quede plasmado en un documento y en eso ha sido muy enfático el señor gobernador donde no se pierden estos recursos sino que por el contrario se renueva la posibilidad de invertir en un nuevo plan de inversión donde muy seguramente vamos a auspiciar como les decía anteriormente la posibilidad que el departamento, en este caso la gobernación, los mismos municipios y por qué no los empresarios de Arauca armemos un plan de negocios que dé un cierre financiero para ejecutar esta obra y sea una realidad el gas domiciliario. Para el departamento de Arauca para iniciar con el gas domiciliario se tendría que iniciar nuevamente desde cero. Bueno suena duro, suena duro decir que vamos a iniciar desde cero. ¿Por qué? Porque ya hay un recorrido, hay una experiencia pero en el tema del plan de negocios como tal tengo que decir lo que efectivamente es comenzar obviamente con la experiencia que ya se tiene para no caer en esos errores del pasado sino que efectivamente podamos ejecutar y que la comunidad se beneficie de una vez por todas de lo que tiene que ver con este importante, importante renglón financiero como es el tema del gas domiciliario. Los 16 mil millones de pesos que fueron asignados por ECO y el oleucto bicentenario continúan en la fiducia. Lo que yo le puedo decir es cuánto se tiene, cuánto se tiene es unos recursos que se colocaron alrededor de casi 16 mil millones que son los que se apropiaron por parte de Ecopetrol, por parte de lo que se llamó en su momento bicentenario, o sea oleucto de los llanos, pero cuánto nos puede costar es lo que tenemos que trabajar en dos vías. Una que es el planteamiento de algunos sectores que es hablar de un gasoducto, que eso tendría unos costos bastante altos y la otra sería hablar de un gasoducto virtual que permita bajo el transporte de este gasoducto de forma comprimida llegar a las cabeceras municipales con plantas de descompresión y efectivamente dar una solución que sería unos costos más pequeños y que estaríamos hablando casi que alrededor, especulando obviamente, de unos 35 mil, 40 mil millones de pesos. Pues finaliza el año 2017 y del gas domiciliario nada. Se espera que el próximo año se pueda iniciar nuevamente con este proyecto. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Si se puede evitar, no es accidente. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la Movilidad Esquema de Rutas de Recolección Ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja, Sector Córdoba Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe, Santa Fecito, Unión Sector Américas Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20 Sector Lagunitas Frecuencia Martes, Jueves y Sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meridiano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes, Jueves y Sábado Y pasó en primer debate el proyecto para la creación del Fondo de Vivienda para la Gobernación del Departamento de Arauca A partir del próximo año los programas de vivienda serán responsabilidad de la Administración Departamental y no de terceros En la Asamblea Departamental pasó en su primer debate la creación del Fondo Cuenta de Vivienda Departamental para acabar con las entidades que administran los recursos de las viviendas y que nunca las terminan Bueno, los diputados vemos con muy buenos ojos que el gobierno departamental al fin decidió a través de un proyecto de ordenanza darle creación al Fondo Cuenta de Vivienda Departamental Con el ánimo de que los recursos que son destinados a vivienda e interés prioritario pues tengan una mayor vigilancia, tengan un mayor control y que de esta forma nosotros podamos dar unos resultados más pronto en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de los programas de vivienda en el departamento de Arauca Esperamos que con la creación de este Fondo Cuenta el gobierno departamental entre en esa dinámica que nos permita llegar al destinatario final que es la población más vulnerable del departamento de Arauca y con eso ir poco a poco disminuyéndose los índices de habitacionales desinfitarios que tiene el departamento de Arauca Con este nuevo fondo se buscará que el gobierno departamental asuma directamente su programa de vivienda de su plan de desarrollo Esperamos que con esto ya el gobierno departamental asuma directamente el control de la política de vivienda en el departamento de Arauca desde la fase de la planeación, desde la fase de la estructuración de los proyectos, de la convocatoria misma y de la posterior contratación con los diferentes constructores y que podamos de esta forma articular y apoyar también a cada uno de los municipios en el desarrollo de los programas de vivienda La creación de este Fondo Cuenta de Vivienda tendrá un consejo directivo para poder funcionar Este Fondo Cuenta de Vivienda contará con un consejo directivo que estará integrado por el gobernador o quien haga sus veces y será quien lo presida Estará integrado por el secretario de Hacienda Departamental, por el secretario de Planeación Departamental y tendrá la presencia en el consejo directivo de dos delegados de los alcaldes de los siete municipios del departamento de Arauca Con la creación del Fondo de Vivienda en la Gobernación de Arauca ya no se contratará un operador público o privado para administrar los programas de vivienda Con la creación de este fondo ya no se va a contratar un operador público o privado que adelante los programas de vivienda Lamentablemente la experiencia que se tuvo con la caja de compensación familiar de Arauca Confiar no fue la mejor Hay procesos que llevan cuatro, tres y dos años y aún no han sido terminados teniendo los recursos para ello Y lo que se quiere es eso, que entremos a subsanar lo que ha sido el desarrollo de la política de vivienda del departamento de Arauca Y que quien es realmente a final de cuentas el responsable de la misma que es el departamento Pues que sea el mismo departamento quien asuma esta responsabilidad y entre a subsanar si hay que subsanar Lo correspondiente en cada uno de los proyectos de vivienda que se están desarrollando y a futuro los que entrarán a desarrollar Con la aprobación de la asamblea de este fondo cuenta de vivienda iniciará a administrar los próximos programas de vivienda Que la administración departamental quiera adelantar Operativos encubiertos iniciaron las autoridades del departamento de Arauca para contrarrestar el licor de contrabando Que se vende durante esta época de fin de año Comerciante que se ha detectado vendiendo licor de contrabando podría ir a la cárcel La Secretaría de Hacienda Departamental ha identificado los operativos con el fin de incautar los licores de contrabando Que por esta época ingresan a esta región de frontera Como siempre pues con el grupo operativo pues hemos intensificado la campaña que se está haciendo De hecho este primero de diciembre vamos a hacer el segundo festival de la legalidad El cual pues invitamos a todos los araucanos a que participen de este evento Ya que ahí pues vamos a hacer la parte pedagógica de cómo hacer uso de la tecnología Pues para evitar precisamente el consumo de licor adulterado que le hace daño a la salud Los operativos se están realizando en compañía de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca Los operativos están constantemente en compañía de la Polfa Gracias a ellos pues hemos incluso en los últimos días hemos incautado importantes mercancías del licor de contrabando Y por supuesto pues estamos haciendo toda la verificación para determinar si es adulterado o no Durante el día los encargados de los operativos se infiltran para poder dar con las incautaciones del licor de contrabando Estamos haciendo ya la inteligencia y de hecho tenemos el grupo operativo en el día pues de civil Haciendo toda la inteligencia y vamos a con la Polfa pues hacer lo pertinente Ya tenemos pues la verdad varias personas identificadas en varias casas donde almacenan este licor de contrabando Y adulterado porque lo hemos dicho o por lo menos la experiencia nos lo ha demostrado que todo licor de contrabando Generalmente es adulterado Entonces decirle la recomendación principal es a los comerciantes que no caigan en el error de comprar por ganarse un peso más Comprar licor de contrabando y posteriormente pues la dificultad va a ser para ellos Porque decirles que en aplicación al nuevo estatuto anticontrabando por una unidad podrían hasta perder la libertad El funcionario le hizo un llamado a los comerciantes para que no compren licor de contrabando Que esto podría acarrear la cárcel para el que cometa este delito Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual Que ya volvemos con más información en la lupa araucana Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento Cravo Norte Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Uno de cada cinco conductores de Arauca Ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo La distracción es un peligro La vida real no da una segunda oportunidad Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Y la Secretaría de Hacienda Municipal espera subir el recaudo de los impuestos este mes de diciembre Para poder cancelarle el salario del último mes de este 2017 Al personal de planta del Consejo del Municipio Capital La Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca Le asigna el 1.5% de los recaudos de impuestos para la planta de personal del Consejo Municipal de Arauca Estamos haciendo cumplimiento a la ley 617 del 2000 En ella figura el monto que se le debe transferir a los consejos municipales Y esa norma nos dice que es el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación Cuando usted lo presupuesta, recordemos que presupuestar es anticiparse a un posible recaudo Pero hay factores externos que inciden en que uno no alcance a recaudarlos De nadie es un secreto que la recesión económica que estamos viviendo Donde hay una crisis financiera Eso también nos ha afectado las arcas municipales Por el no pago de los impuestos por parte de algunas personas Son las causas de la reducción de los giros al Consejo Municipal de Arauca para su nómina Ese comportamiento de los impuestos hace que nosotros no vayamos a tener el 100% de lo que se había presupuestado En ese sentido a todos nos toca entrar en cintura La misma norma nos exige un cumplimiento de ley 617 Sopena de incurrir en una serie de incumplimientos Y con las respectivas sanciones por parte de los órganos de control como la Procuraduría La Administración Municipal de Arauca se pasó en 16 millones de pesos ¿Qué hicimos nosotros? Calculamos las rentas que tenemos en el momento Y la proyección que nos daría a diciembre 31 En ese sentido encontramos que a la fecha ya nos habíamos pasado alrededor de 16 millones de pesos Antier ya iba en 9 millones de pesos, se está bajando Y lo que hicimos fue no una reducción a la transferencia al Consejo Sino un aplazamiento en el sentido de advertirle al Consejo De que como el comportamiento de la renta no ha sido el esperado al 100% Entonces tenga cuidado en la ejecución de los recursos Porque no le irían a llegar la totalidad de lo que estaba presupuestado Esa es una norma que nos exige el cabal cumplimiento O pena de incurrir nosotros en incumplimiento de la ley 617 Se analizará la parte presupuestal del Consejo Municipal de Arauca Para ver si se le puede cancelar el salario del mes de diciembre a sus trabajadores En esa partecita si nos toca mirar en la parte interna del Consejo Sobre todo la parte presupuestal, cuál es el remanente Yo lo miro es en el sentido de la obligación por parte del municipio De hacer la transferencia al Consejo Y pues ellos internamente gozan de esa autoridad Y esa facultad que tienen para distribuir los recursos En lo que a bien tengan Para el Secretario de Hacienda Municipal de Arauca En el mes de diciembre mejoran los recaudos por impuestos Nosotros aspiramos que el recaudo mejore en este mes de diciembre Y cómo va a mejorar Recordemos que ya iniciaron los procesos licitatorios Que estaban un poquito demorados Están haciéndole los procesos de pago de las actas parciales Eso nos genera a nosotros un ingreso de industria y comercio Y con ello podríamos nivelar Y si nos alcanza más plata Pues se le giraría la diferencia Recordemos que del total recaudado De ingresos corriente de libre destinación El 1.5 corresponde al Consejo A ellos no se les va a quitar Simplemente la norma nos exige que se tomen las medidas Con precaución para evitar incumplimiento de la ley 6.17 Y eso es lo que hizo la Administración Municipal La Administración Municipal espera que los funcionarios Del Consejo Municipal de Arauca Reciban sus salarios en el mes de diciembre Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual Aluparaucana No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes De 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto